Y nuevamente con ustedes Para seguir conversando en este canal ciudadano Dice Don Tito Fernández Me gusta el vino Porque el vino es bueno Pero cuando el agua sale pura y cristalina De la madre tierra que sigue Más me gusta el vino Y porque hago este recuerdo A esa canción que es prácticamente El segundo himno nacional de Chile quizás Como es Me gusta el vino de Tito Fernández Es porque Nuestra siguiente invitada es una profesora De matemáticas pero que además Tiene una afición bien particular Es organizar fiestas costumbristas Y es ella también la organizadora De la Fiesta de la Vendimia Que se desarrolla en Linares de Perales Un evento que está a punto De efectuarse y tiene una característica Bien especial Es un rescate de nuestras costumbres Y tradiciones Es por eso que invitamos a Ingresar a este espacio Y a conversar un poquito De este evento A Solange Faúndez Es la organizadora De este evento Que se desarrolla dentro de pocos días Solange, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Gracias por aceptar nuestra invitación Y asiento Gracias Solange, profesora de matemáticas General básica Convención de matemáticas Pero parece que hay una afición adicional Que es la de armar Fiestas costumbristas En sectores chiquitistas Por lo que nos contábamos Bueno, te hago un alcance Primero que nada No estoy organizando yo la fiesta Yo ayudo y colaboro Pero quien la organiza O sea, quien ayuda en todo esto Es la Municipalidad de Maule La Corporación Cultural De Maule Y junto con toda la comunidad En realidad Todos, todos, todos participan Se mueven Van a colaborar A dejar de ponerlo todo Pero también tienes Alguna trayectoria en el evento O sea, como productora Porque A ver, ¿cómo era? ¿Santa Rosa Lavadero? Sí Santa Rosa Lavadero También hace años atrás Junto con dos jóvenes De allá del sector también Comenzamos una fiesta Que ahora Bueno, ya El 2001 O 2002 Que se realiza Ya lleva Como 17 años ¿Y quién empezó la fiesta? Bueno, yo junto Con dos Como te cuento Yo junto a dos jóvenes De allá del sector Y ahora En Linares de Perales Se repite la historia O sea Pero mira Más que nada Pero mira Más que nada ¿Por qué se repite? Porque yo en mi comuna O sea, Maule Yo trabajo en Maule Hace muchos años Siempre he trabajado en Maule Mi familia también Pertenece a Maule A todo el mundo Que me preguntaba ¿Dónde trabaja Linares de Perales? ¿Y dónde queda eso? Nadie conocía Linares de Perales Ya, pues yo me sumo De verdad ¿Y dónde queda Linares de Perales A todo esto? De Colín hacia la costa A como a 7, 8 kilómetros Más menos de Colín Es relativamente cerca Está el camino pavimentado Pero eso fue hace como 3 o 4 años atrás Que lo pavimentaron Entonces a la gente Le costaba mucho Llegar allá también Como no estaba pavimentado Y quedaba muy cerca De Talca ¿Pero qué es Linares de Perales? O sea, te juro Honestamente Y no hago ninguna exageración No estaba nada en mi libro Conocía Linares Pero Linares de Perales Incluso pensé Será Teníamos la especulación Será Acercando Linares No ¿Es para el otro lado? Sí Hacia el otro lado ¿Qué es Linares de Perales? ¿Es un millorio? ¿Un calcerío? ¿Una aldea? ¿Cómo lo definirías? Es un sector Mira De alrededor De 250 300 personas ¿Ya? Está cerca Como te digo De Talca Pero no tiene Por ejemplo Locomación Todos los días ¿Ya? A pesar de que Está muy cerca de Talca Pero Te digo que Mira Como escuela No tenemos nada Que enviarle A las escuelas Particulares Por ejemplo Tenemos ese sector Tan pequeño Y chiquitito Nuestra escuela Tiene aire acondicionado Tenemos talleres maravillosos Es una escuela multigrado Pero la comunidad Siempre participa En todas las actividades ¿Cuántos niños tienes En tu escuela? 14 niños Alumnos 14 alumnos Y el jardín Que estamos esperando Ahora que lo aprueben Porque de De Santiago Tienen que aprobar Porque acá Todo Toda la gente De la Junji Del regional Ya lo aprobó Ya el proyecto Para que se abra Ya lo toma la Junji Porque teníamos Un jardín familiar Pequeñito Y era un PME Pero Lo auspiciaba El municipio Y ahora pretendemos Ya que lo tome La Junji Legalmente Ya teníamos Más de 15 alumnos Para ingresar Al jardín Entonces La comunidad Ha ido creciendo De la Poco Pero de todas maneras Estamos hablando De una comunidad De 250 300 personas Cuando mucho Muy pequeñita Y que se lanzan Con una iniciativa Hace 3 años Me dice que partió Esta es la tercera versión Y nos ha ido muy bien Partimos el primer año Toda la gente Toda la gente Que tiene fundos Que tiene pequeñas No sé Viñas También hacen sus vinos Chicha Arrope Miel Es una comunidad Muy campesina Entonces Sí Bueno Y esto nació ahí En este sector Por lo mismo Yo dije Esto no se conoce Hay que hacer algo Que llame la atención Para que la gente Lo venga a conocer Entonces Creamos la Festa de la Vendimia Con el apoyo Obviamente De toda la comunidad Organizamos Bueno Con todas las Las instituciones Comunitarias De ahí En el sector Club deportivo De la iglesia Junta de vecinos ¿Entendés? Todo Se unieron Para que esto Pudiera ser Oye Solange ¿Qué pasa Cuando una comunidad Tan pequeñita Se ve involucrada En una actividad De esta característica Que parece que va creciendo O sea Tú me contabas Antes de entrar acá Un poquito Respecto a lo que fue Tu experiencia En Santa Rosa De Lavadero Que algo que parte Me imagino Parecido En condiciones similares Hoy día Me dijiste Bueno ya Como que creció Y está en manos De una productora No, no, no Santa Rosa Lo de Santa Rosa Sí Claro, Santa Rosa Sí Eso estaba diciendo O sea Algo que partió A lo mejor Así como Muy a pulso Ahora ya está en manos Una productora Y dice ¿Qué significó O qué está significando Solamente en el caso Santa Rosa Lavadero Ese evento Que es similar En el aspecto económico Por ejemplo La gente del sector Vende todos sus productos O sea Yo te digo Que tengo todavía Contacto con la gente De Santa Rosa Y me han comunicado Que no sé Pues a mediodía Tienen todos sus productos Vendidos A la gente Que vende Sus comidas típicas También Todos les va súper bien O sea Estas fiestas costumbristas Tienen un valor comercial Aparte del rescate Y patrimonial Aparte de eso también O sea Para conocer la comunidad Y también un valor comercial Que significa bastante Para la gente Que la gran mayoría Son temporeros En estos sectores ¿Es la realidad también De Linares de Perales? Sí Y te diría que más ¿Es complicado todavía? Es un poquito más complejo Por el hecho solamente De no tener Por ejemplo Locomoción Diaria Mucha gente Que tiene intención De trabajar Tampoco puede Quizás hacerlo O sea Estando tan cerquita De la micro De un Juanito No pasa Mira Pasa la micro Pero no pasan A la hora Que ellos necesitan Y todos los días Tampoco llega A los horarios Que ellos necesitan Así que O sea Día por medio De cuando en vez Y de vez en cuando No, no, no A ver Hay un horario Que pasa todos los días La verdad Que como yo Voy en mi auto Particular Que no No manejo mucho Pero por ejemplo En la mañana Yo sé que No, yo sé que en la mañana Pasa por ejemplo El día lunes Miércoles y viernes O sea Día por medio Exacto Y el fin de semana No, no Eso no tengo claro No tengo claro No te puedo mentir No tengo claro Oye Estaba pensando Es viernes O sea Tú no vives Ya en la comunidad Viajas a diario Lo que acabas de decir Estás acordando también De la realidad De otras profesoras Y profesores rurales Por lo menos Antiguamente Lo que tenía que hacer De repente Era la locomoción Digital Sí O sea Tú por suerte Ya tienes un vehículo Y me tienes Tincano A la pasada Te vas llevando A estos cabros chicos Para la escuela Lo hacía así Hasta el año Antes pasado Ahora el año pasado La directora comunal La señora Elza Serene Ya se la jugó Y puso un transporte Para los niños Son todos movilizados Van Incluso desde Talca Del Culenal Van niños A mi escuela O sea Llegan más de 14 niños Del sector No Ahora Ahora están yendo El año pasado Y este año O sea En definitiva Esto nos indica Que una comunidad Muy chiquitita Muy pequeñita Quizás con mucha gente Mayor Por ahí dando vuelta Fíjate que también Hay estos jóvenes Y la idea también Fue motivarlos De alguna forma Cuando llegué allá Yo llegué el año 2013 Que Construyeran casas ahí Y no se fueran del sector Porque al final Si tú te das cuenta En Talca O en todas las ciudades La gente Que tiene un poquito Más de recursos Está buscando Tener casa Vivir en sectores Más tranquilos Como rurales En cambio La gente de acá Que está en Estos sectores rurales ¿Qué quieren hacer? Buscar casa En la ciudad Cuando la ciudad Ya en Talca No tiene dónde construir Entonces Y el riesgo También para los niños Yo de hecho A mi hija No le enviaría A Talca A estudiar ¿Entendiste? Y en la comuna Amable Muy buena escuela Claro Pero el tema Es desafortunadamente De tipo Económico Básicamente Sí Económico Y todos los tacos Que se forman En la mañana No me refería A que la gente De campo Estén tratando De arrancar O partir De hacer la ciudad Con la esperanza De que allá De ir mejor Claro Oye Y dentro de eso ¿Qué características ¿Qué gracias Podríamos encontrar En este evento Que se va a desarrollar Que es la tercera Fiesta de la Vendimia En Linares Generales Que busca Según lo que ustedes plantean Rescatar tradiciones campesinas ¿Con quién nos encontramos allá? Mira Con una feria costumbrista Donde no hay Productos elaborados Todo es artesanal Ya La gente del sector Tiene su stand Y va gente de afuera también Pero cuéntanos Como qué Pero como qué El queso Artesanal ¿De qué? ¿De vaca o de cabra? De vaca Y de cabra también Tiene chicha ¿De cabra? Fíjate Bien escaso Sí Chicha Vino Arrope Miel Frutos secos Tunas Granada Tienen Artesanías también O sea Lana Para ir entendiendo Vamos a encontrar Bastante Productos Frutos del país Frutos de la estación Sí En este encuentro Esa es una Pero también encontramos artesanía Y esa artesanía Está básicamente Dada por los tejidos ¿Estás diciendo? No Mira No tan solo eso Lana Madera Bueno Tenemos Fierro también Cuero Cuero también Hay gente que trabaja el cuero Hay gente que trabaja el mimbre Las gredas también Muy buenas las gredas De ese sector Sí O sea Hay harto que ver Este encuentro Aparte del pisoteo de la uva Que se va a realizar Dentro de toda la La ceremonia que se realiza Y esto comienza a las una Ya con Todo el día Con grupos folclóricos Con El charro Lobo El charro Contardo Los bravos Grupo de talca Grupo de danza folclórica también De danza pascuense Cofodam Va el grupo Tradiciones de Chile Van a ver Y después termina con un baile En la noche Como a las nueve y media Comienza el baile más o menos ¿Esto es solamente un día? Sí Es solamente un día Porque no dan las fuerzas todavía para más Ya Porque esto significa Bueno también mover a mucha gente O sea A todo el pueblo Toda la comunidad se está moviendo Están colaborando De una u otra forma Oye Es bonita la iniciativa Y que bueno estar esto Rescatando nuestras tradiciones Y que bueno que vayan grupos folclóricos Porque de repente Tú mirá Sin intención de ser Agresivo Mencionaste Al principio Grupo folclórico chileno Pero también Un folclórico que es foráneo Y ahí de repente Uno como que Corcoea un poco Tal vez Que bueno que ustedes Estén rescatando básicamente La tradición Nacional Chilena Ahí también dice que hay Pisoteo de uva O sea Sí, pisoteo de la uva Y con zaranda también Con zaranda Y con pisoteo O sea también Y también hay Juegos tradicionales Comedias típicas Y más ¿A partir de qué hora Y dónde Y cómo llegamos? Bueno En locomoción En locomoción Ojalá Hay que llegar en vehículo Ojalá en vehículo Pero insisto Yo creo que Más de alguno Le va a pasar lo mismo Que a mí Linares de Pedales ¿Y dónde queda? Mira Del Culenar En Talca O sea Vámonos así Con una indicación Maure Norte Maure Norte Llegamos a Maure Sí, Maure Norte Llegas hasta Camino Viejo A Talca O a Maure Camino Viejo a Maure Sí En el sector del Culenar Está la escuela El Colín Santo Tomás En toda la esquina Ya O pase lo más fácil Yo creo que Colín es conocido ¿Pasamos Colín? Colín Sigues derecho Está el El retén de carabineros Ahí Una comisaría Tú sigues derecho No tienes que doblar Y desde ahí Alrededor de Unos 7 o 8 kilómetros Encontramos De ahí a la costa De Colín Seguimos derechito Para la costa 7 o 8 kilómetros Llegamos A la escuela Linares de Perales Que ahí Es la fiesta Exacto Y partimos Con el jolgorio Desde las 12 Más o menos Me dijiste Mira, a las 12 Con comidas típicas Pero ya con Los grupos folclóricos Desde la 1 En adelante ¿Y desde qué hora Hasta el caliente La cazuela Y la olla Ya No, a las 12 A las 12 el día Y a la gente O sea Mucho antes La gente a las 10 9 días de la mañana Hasta todo Toda la gente El pueblo ahí Moviéndose Y en la escuela Internándose Con su producto Y habrá sus churrasquitas Por ahí También Churrascas Pan amasado Como su dente en pie Digo yo Para semejante Sacrificio Pan amasado Sopa y pilla Empanadas de horno Va a tener Anticucho Me está dando hambre Qué hermana No sé si te dije Berlines Chocolates Estacionales Muchas cosas Ya, pues un ancho Muchos productores También del pueblo De Maui Sí Bueno, la verdad Que se ve como Una bonita oportunidad Sobre todo Porque es Una fiesta De raíz folclórica De rescate De nuestras tradiciones Comidas típicas Y la oportunidad De conocer Una aldea Quizás Un villorrio Que para muchos Me imagino Es tan desconocido Como lo es Para mí en este momento Linares De Perales De Colín Hacia la costa Entonces Esto va a ser el día Sábado 21 Sábado 21 A partir del mediodía La invitación La invitación La realiza Solange Fagundes Quien además A todos los invitados Los va a estar esperando Ahí Con un aperitivo Me imagino Gentileza tuya Un cachochicha O de vino Bueno Ella lo dijo Como se comprometió Públicamente Señores Lo hemos conseguido Aparte de eso También vamos a tener Una carreta Tipo Victoria Antigua También para pasear La gente De forma gratuita Y esto también es gratis La feria y todo es gratis Durante el día Oye Si eso son piezas Es una fiesta Gratita Las victorias Son muy escasas Muy poca gente Que tiene la posibilidad Salvo algún matrimonio Muy elegante Pasear en Victoria El dueño El dueño de un fondo De allá El sector Nos va a facilitar Ah Ahí estaba la cosa O sea Aquí todos se comprometen Ya No sé si se notaba Porque una victoria No la tiene Cualquiera hoy en día Solange Mucha suerte Con esta tercera versión De esta fiesta Costumbrista Y Bueno Esperar que Sean Muchas más Y que ya pronto También ocurra lo mismo No es para que usted Quede helado Sino que llegue Una productora Y se haga cargo El evento Porque quiere decir Que hizo bien la pega Felicitaciones Solange Gracias Y los dejo a todos Cordialmente invitados También Muchísimas gracias Bueno y con eso Estamos llegando también Al final de este capítulo De Canal Ciudadanos Por habernos acompañado Muchísimas gracias Y siga junto a nosotros Porque ya luego vienen Las noticias En Voz Regional Hasta la próxima oportunidad Chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.